Hola queridos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy quiero hablar sobre por qué los extranjeros quieren quedarse aquí en México, por qué deciden vivir en México. ¿Qué aspecto les llama y nos llama tanta atención? Dejar su país natal y decidir vivir en un país es una decisión, me siento, es muy importante. Pero muchos extranjeros deciden quedarse por, sí, claro, muchas razones. Y voy a hablar sobre mi punto de vista y también opiniones de mis amigos extranjeros. Y al final muchos extranjeros deciden vivir en México porque es muy fácil de adaptarse en un país tan lejos de su país, ¿no? Ahorita les cuento mi opinión. Voy a empezar. En México no hay discriminación por ser extranjeros. Porque yo nunca he tocado, pero yo escuché y yo vi varias noticias que en algunos países sí existe mucha discriminación para los asiáticos, para los latinos o cualquier país, ¿no? Pero aquí en México la verdad nunca he sentido que por ser extranjera, por ser coreana, me discriminan y me aleja o me habla feo en la calle. No. Por eso creo que los extranjeros es muy fácil de adaptar y vivir en México. Porque imagínense que vivir no es solo turistear, porque vivir es convivir con la gente local, convivir con los mexicanos y todo el tiempo hay que enfrentar a los mexicanos. Y si existe discriminación, no podrían estar a gusto y no podrían estar felices. Pero yo vi, muchos mis amigos y también incluso yo, me siento muy muy cómoda como mi casa, porque los mexicanos aceptan a los extranjeros como un paisano suyo. Y da siempre bienvenida y bienvenido a los extranjeros. Y creo que ese aspecto nos ayuda mucho a adaptarnos y vivir en México. México, me siento, es un país muy abierto y un lugar muy fácil para emprendimiento. Por ejemplo, Corea, ya la industria es bastante fijo y cerrado. Por eso mis amigos normalmente nunca piensan hacer su propio negocio. Aunque sea chiquito empezar algo su propio, ¿no? En Corea mis amigos de hecho nadie lo hacen, porque así la industria está cerrada. Pero en México yo llevando mucho tiempo, he visto muchos mis amigos mexicanos están pensando ¿Qué yo podría hacer? ¿Qué podría hacer con mis amigos? ¿Y qué podría hacer con mi familia? Así tanto me siento, mercado está abierto y quiere hacer algo nuevo, es fácil. Por eso creo también muchos extranjeros vienen aquí, porque saben que el mexicano mercado todavía está creciendo mucho. Y ustedes saben que muchos países ya están bastante cerrados y no hay lugares. Pero en México hay bastantes nuevas oportunidades. Por eso creo muchos extranjeros vienen y les gusta mucho México. La gente es muy, muy amigable y muy, muy cálida. Eso sí también me ayudó muchísimo, que siempre me quiere ayudar y siempre son abiertos para aceptarme en su grupo y también para trabar juntos, para salir juntos. Y si la gente es muy fría, yo podría pensar que yo no les caigo bien y me sentiría triste y feo. Pero en México nunca he sentido eso, porque los mexicanos son muy abiertos para todos y siempre aceptan siempre parte de suya y siempre dicen mi casa, tu casa. Ese comentario sí me ayuda mucho para también yo acercarles a los mexicanos y para sentirme muy a gusto como si fuera en la casa. Hay tanta cultura y tantos lugares para visitar. Por eso llevando mucho tiempo nunca puede cansarse que yo conozco todo ese país y quiero viajar a otro país. Porque en México la verdad no es tan necesario salir de México para conocer otro país. Sí, sí yo viajo y siempre trato de salir México y para conocer muchos países, pero yo ni siquiera conozco México bien porque yo llevando casi ocho años y he intentado y he viajado varios lugares, pero todavía me siento que ni siquiera yo conozco 20% porque México es tan grande y cada estado hay diferente cultura, diferente gastronomía, diferente acostumbre y por eso cuando yo viajo a otro, por ejemplo, a Oaxaca o Chiapas, me siento que como yo si fuera estoy en otro país, no México. Creo eso también muy importante porque no siempre trabajamos, no siempre estudiamos, ¿no? Siempre queremos conocer ese país, nuevo país y México es tan grande y hay bastantes lugares para visitar y cada estado es si fuera otro país. Yo no conozco tanto Norte, solo fui a Monterrey y sí me gustaría conocer bien también Norte, Ensenada. Escuché que hay viñedo muy muy padre y también quiero conocer Baranca de Cobre. Muchos muchos lugares me falta, por eso eso también me anima mucho que yo tengo que quedarme más tiempo en México porque yo quiero conocer bien México. Porque algunos países chiquitos donde yo había, donde yo he viajado, sí es muy fácil de conocer porque es chiquito y está muy concentrado en unas ciudades, pero en México hay demasiadas culturas y mucha historia y muchas playas muy muy lindos. Por eso, eso sí, también México siempre me agarra que, ¡ay, no, no te vayas! Porque hay muchos lugares falta y muchos lugares para conocer y eso creo también a los otros extrañeros pasa que mis amigos coreanos también algunos han venido solo viajar a Cancún y Ciudad de México pero siempre les digo y ellos también saben que en México hay demasiadas cosas que ver y por eso quieren regresar. Y claro, no puedo faltar la fiesta. Y algunos países sí creo existe fiesta como México muy divertido, mucha música, mucho baile pero algunos países y hasta Europa, muchos países no bailan. Cuando yo fui a Francia, sí escuchábamos música en un antro y también bailamos pero nadie baila salsa bien y nadie baila cumbia bien porque no tiene cultura de bailar. Pero aquí en México hay muchas músicas, banda, mariachi, cumbia, salsa y siempre hay fiesta, siempre en el fin de semana hay músicas y la gente tomando, disfrutando las músicas, hablando con sus amigos, con su familia eso, claro, ayuda mucho desestresarse y puede relajarnos y eso sí creo es un aspecto muy importante porque, como les digo que no siempre trabajamos, no siempre estudiamos, necesitamos disfrutar, ¿no? Y aquí en México sí, fiesta es demasiado divertido y eso también creo agarra a muchos extranjeros porque llegando aquí en México la gente abre su mente y ve otro lado del mundo y otro lado muy divertido y eso también yo disfruto mucho porque aunque sea como una fiesta chiquito, siempre hay música y siempre hablamos muy a gusto la fiesta nunca puede faltar en la vida de los mexicanos y me siento muy muy a gusto cuando mis amigos me invitan a su fiesta entre sus amigos y también su familia porque en Corea no existe fiesta entre familia especialmente porque entre familia, fiesta es más como comer o cenar tranquilo nunca hay música, nunca hay baile pero aquí en México aún entre familia la fiesta es tan divertido y puede hablar desde nietos hasta los abuelos y ambiente muy muy a gusto y abierto eso creo también nos importa mucho a los extranjeros para quedarse en México y aparte me gusta mucho cultura de carne asada en Corea normalmente siempre asa carne en un sartén un fuego normal donde cocinamos y aquí en México siempre mis amigos aunque sea muy chiquito si tiene parrilla muy a gusto asamos nopales y carnes y tomando cerveza esa cultura también me encanta porque hace poco también fui a la casa de tío de Pablo y comimos cebollín y nopal y carne de res y chorizo y salsas muy muy ricas hablábamos y me gustó mucho mucho el ambiente porque había también abuela y su primo y sus tíos muy muy linda cultura en México hay comida súper súper rica gastronomía es tan abundante cada estado, cada ciudad tiene otro tipo de tacos y preparan de diferente manera por eso aunque yo como taco de pastor mucho muchas veces aquí en Ciudad de México si voy a otra ciudad sabe diferente y también salsa muy diferente por eso me siento es un platillo diferente y cada estado tiene sus platillos típicos muy muy ricas y me gusta mucho mucho cochinita pibil cuando voy a Mérida siempre como porque aparte allí la gente come muy picante y eso también me encanta y cada estado de México tiene mucha mucha gastronomía demasiado rico creo eso también llama mucha atención a los extranjeros y por eso también creo muchos extranjeros deciden quedar en México sería todo mi video día del hoy muchas gracias por compartir su tiempo conmigo regreso muy pronto con otros contenidos todavía muy más interesantes y si todavía no son familia de sus youngcitas suscríbanse para no perder mi siguiente video muchas gracias ¡Adiós!